a punto de explotar. Roberto por el buen camino, mi novela más exitosa, explora las causas y consecuencias de una sociedad social lacerante, actual como el pandillerismo juvenil y la delincuencia. Está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos llegue a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano. Su continuación, 20 años después. 20 años desde el caso de Tuti, de Roberto, el menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por los agentes del crimen organizado que conmovían a la sociedad provocando una serie de acciones entre las cuales la más destacada fue la fundación Roberto por el buen camino. El apostolado de los miembros de la fundación será puesto a prueba nuevamente. El odio, la venganza, la delincuencia, el revanchismo por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán cada cara otra vez procurando constituirse en la respuesta.